En este tutorial vamos a ver cómo agregar el texto a nuestro libro de colorear de patrones. En el video pasado les expliqué cómo podían hacer este tipo de patrones con una herramienta y bueno, prácticamente ya tengo todas las imágenes en mi libro. Todo esto lo generé con la misma herramienta del video pasado y quedamos en que para hacerlo más, digamos que atractivo para quien lo vaya a comprar íbamos a agregar un texto y ese texto lo voy a poner aquí abajo y va a ser pasajes bíblicos. Entonces le pedí a ChatGPT, que es lo que vamos a ver hoy, que me generara 40 pasajes bíblicos porque son 40 diapositivas. Bueno, a la mera hora decidí hacerlo de 50. Entonces voy a agregar 50 pasajes bíblicos para que ChatGPT me genere lo que vamos a poner aquí en la parte de abajo. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner aquí donde dice campo 1 y campo 2. Bueno, entonces vámonos a ChatGPT para que vean cómo le vamos a pedir a esta herramienta gratuita que nos genere los pasajes que vamos a poner. Entonces yo primero como una prueba le dije que me diera 10 pasajes bíblicos con menos de 16 palabras para que me quepen dos o tres renglones que sean promesas en la versión del LBLA, que es la que me gusta y luego pensé que la voy a hacer en otra versión. Y le puse aquí, esto es bien importante, que me lo pusiera en dos columnas pasaje y cita bíblica en formato CSV para importarlo directamente a Excel en dos columnas y ahorita van a ver por qué. Entonces siempre muy atento ChatGPT dice por supuesto que tienes una lista de 10 pasajes bíblicos con menos de 16 palabras y en dos columnas pasaje y cita bíblica en formato CSV o sea, aquí prácticamente me está diciendo entendí perfectamente lo que me pediste y aquí te lo voy a poner y así fue, o sea, aquí vemos que me lo agregó tal y como se lo pedí. Después le dije que me agregara 30 pasajes bíblicos adicionales con el mismo formato. Entonces, este formato que tengo aquí con comillas para el primer campo y después una coma y después el salmo este me permite copiarlo y pegarlo en el notepad para después importarlo a Excel y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, yo copio el archivo de hecho aquí yo ya lo tenía copiado simplemente lo voy a abrir para que vean que ya quedó aquí lo abro y ustedes lo único que van a hacer es directamente lo van a copiar así, marcándolo todo copiar, copiar, copiar botón derecho, copiar y luego se van a ir al notepad abrir una pestaña nueva archivo nuevo y pegarlo entonces yo ya aquí lo tengo y aquí yo le puse que le puse salmo 20 porque primero había puesto de 20 en 20 ya que lo tienen en este formato es bien importante que cuando le den guardar como aquí digan que va a ser texto pero es bien importante que cuando le pongan guardar cheque que la codificación sea ANSI porque si le ponen UTF8 o alguna de estas los acentos y las señas no se los va a poner bien o si se los va a poner bien aparentemente pero cuando le importan en Excel les va a dar problema entonces asegúrense que la codificación sea ANSI ok una vez que ya lo guardan van a ir directo pongan mucha atención en esto van a abrir a Excel y le van a decir que lo van a abrir si le dan a abrir y se van a esa carpeta que ustedes ya la deben de tener bien ubicada si en mi caso lo tengo en una carpeta que se llama notepad así tal cual entonces chequen bien donde lo graban yo los grabo todo en notepad y aquí voy a poner que sean todos los archivos me voy a ir por orden de fecha y este es el mod 20 me lo va a traer ok como lo está abriendo y es un archivo CSV un archivo texto que no es el archivo en Excel aquí le van a poner clic donde está delimitado aquí que sea ANSI ok que es en lo que lo grabamos y después nos vamos a ir aquí a siguiente y esto es bien importante le van a decir que está delimitado por coma porque si vemos aquí como está el archivo está este pasaje y después viene la coma y luego la segunda columna y así está todo porque así fue con este formato fue como se lo pedimos a ChatGPT si no le piden este formato les puede poner primero el salmo o aquí en vez de una coma un guión o salmo entre paréntesis entonces sean bien específicos de decirle que lo quieran en dos columnas porque después lo van a importar en un archivo en Excel ok entonces aquí yo ya le digo que coma y le pongo por ejemplo ya siguiente ok le pongo siguiente y finalizar y ya me lo va a traer bien rápido lo que mismo ChatGPT me generó que son todos los pasajes bíblicos yo le pedí que fueran de los salmos y le pedí cierta traducción después le dije que mejor me los pusieran la nueva traducción viviente porque viene como que más amigable dice señor usted nosotros en vez de vosotros ustedes y digo vosotros entonces bueno una vez que ya tienen esto lo van a lo van a copiar si y lo van a pegar en otro archivo de Excel que está habilitado para macros pero eso lo vamos a ver en otro video porque si requiere un poquito de saber de macros y si no yo les puedo proporcionar la macro pero bueno una vez que ya tenemos el archivo de PowerPoint definido con campo 1 y campo 2 que es donde se va a vaciar el archivo de Excel si la primera y la segunda columna una vez que ya tenemos esto si aquí le voy a poner guardar ok aquí ya me lo está guardando si y se llama tarjetas se llama tarjetas mi mi archivo y ya lo tenemos aquí voy a abrir eh el programa que tengo de Excel donde tengo la macro que es este de aquí si se llama pasajes y cita bíblica porque tiene un tiene una macro que yo ya creé entonces fíjense lo que va a pasar aquí yo le voy a poner que voy a ejecutar mi macro si y esta macro que yo la hice también con la ayuda de chat GPT porque la empecé a hacer y tenía unos errores y le dije chat GPT y aquí están aquí está la macro por favor corrígemela porque no no me está funcionando como quiero como que me estaba funcionando con un campo pero no con el segundo y bueno finalmente ya ya me la arreglo eh aquí si vemos ese circulito es porque estaba trabajando estaba abriéndome mi archivo o sea de powerpoint insertando los datos entonces si yo aquí le doy en archivo y le digo que me abra a donde lo guardo que es la lista si se fijan aquí ya en segundos me sustituyó cita 1 y digo perdón campo 1 y campo 2 por las dos columnas que tengo en mi archivo en Excel ¿sí? entonces de esta manera tan rápida ya vacié todos los datos aquí me faltaba agregar el campo 1 y campo 2 porque nada más los había agregado aquí pero si se fijan aquí mi archivo en Excel que tiene estas dos columnas que lo hicimos bien rápido después es bien fácil vaciarlo al archivo de powerpoint si no se quieren esperar el video de mañana donde les voy a explicar o bueno mañana es sábado o lunes entonces pues lo que pueden hacer es directamente copiar y pegar ¿verdad? copiar y pegar copiar y pegar pero bueno ya hoy ya lo único que me queda hacer es la portada y subirlo a Amazon espero terminar la portada hoy y subirlo a Amazon hoy para ya mañana o el lunes decirles como quedó ahora me tardé un poquitillo más porque en vez de poner copiar los los textos y pegarlos directamente que también hubiera sido rápido pero lo tendría que hacer para cada libro que haga dije no mejor voy a hacer algo más automatizado para la versión 2 de patrones y la versión 3 y la versión 4 puede hacerlo mucho más rápido porque ahorita lo que estoy poniendo son pasajes bíblicos de promesas pero de los puros salmos después voy a crear uno donde sea de las palabras palabras que Jesús nos da por ejemplo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino a través de mí yo soy la luz del mundo el que me sigue no andar en tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va o sea todos esos pasajes de lo que Jesús habla o la promesa que nos deja en Mateo 18 19 donde dice si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedirle algo a mi padre celestial yo lo haré para que su gozo sea completo y mi nombre sea glorificado entonces bueno así es como quedó quiero me falta simplemente agregar miren lo pudiera lo pudiera hacer ahorita pero ya no quiero que se haga este video más largo entonces bueno hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado si les gusta este tipo de contenido para utilizar la inteligencia artificial para trabajar desde casa y empezar a generar activos para después los puedan vender suscríbanse al canal y denle like y cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en un comentario y con gusto en lo que les puede ayudar gracias y bendiciones